¿Qué hubo? ¿Qué más? Vamos a enseñarte cómo configurar tu Android para que puedas usar los datos de Beardin Mobile. Primero ingresas al menú principal de tu celu y después entras a Ajustes o Configuraciones. Aquí vas a buscar Conexiones inalámbricas. Si no lo encuentras, oprime donde dice Max. Ahora vas a buscar la opción Redes móviles y allí vas a seleccionar APN o nombres de punto de acceso. En nombre vas a poner Virgin. Y te voy a decir letra por letra lo que vas a poner en la opción de APN. PN. W de Whisky. E de Estrella. B de Barco. Punto. B de Ventana. M de Encrop. C de Corazón. Punto. N de Naranja. E de Estrella. T de Tomate. Punto. C de Casa. O de Osa. Te debe quedar web.bmc.net.co. Ahora vas a volver a primir opciones. Vas a guardar lo que hiciste y vas a verificar que la red de Virgin Mobile quede seleccionada. Asegúrate que en la parte de arriba de tu celu, donde se ve la señal, te salga una letra o un número. Y ahora sí, a rockear con tu Virgin Mobile.